Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Gilbert Newton Lewis. Él fue un físico químico estadounidense que gozaría de cierta fama por sus descubrimientos e investigaciones, como el acuñar el término fotón o crear la estructura Lewis, entre otras. Pero pese a su exitosa carrera, no consiguió el reconocimiento que él se creía merecer pese a sus numerosas nominaciones al Premio Nobel. Esta biografía es realizada por petición de Axel Eduardo Mejía. Gilbert Newton Lewis nació el 23 de octubre de 1875 en la ciudad de Weymouth, en el condado de Norfolk, en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. Fue hijo de Frank Wesley Lewis y de la esposa de este, Mary Bar White Lewis. El matrimonio tuvo tres hijos en común, siendo Gilbert el segundo de sus vástagos. Durante sus primeros años de vida, el niño sería educado en casa, siendo las lecciones impartidas por sus propios padres. Después, en el año 1884, la familia se trasladó a la ciudad de Lincoln, en el estado de Nebraska, y allí empezó a acudir a un colegio público, teniendo para entonces ocho años de edad. Gilbert pronto destacaría por ser un muchacho muy inteligente y un buen estudiante, así que gracias a sus buenas notas y a su facilidad para los estudios, él fue admitido en la escuela preparatoria de la Universidad de Nebraska-Lincoln, cuando ya tenía 14 años de edad. Iniciando allí sus estudios de física y de química. Tres años después, Lewis inició sus estudios en la prestigiosa Universidad de Harvard, donde estudió inicialmente Economía, una materia por la que sentía un especial interés, pero finalmente continuaría con sus estudios de química, consiguiendo licenciarse en esa materia en el año 1896. Durante su estancia en la Universidad de Harvard, Gilbert realizaría sus propias investigaciones sobre física y química, además de escribir distintos artículos. Tras licenciarse, él trabajó por un año como profesor en la escuela privada de Phillips Academy en la población de Andovar, en Massachusetts, pero acabaría regresando a la Universidad de Harvard en el año 1898 para completar sus estudios y conseguir el doctorado en química. Además de realizar varias tesis y continuar con sus propias investigaciones sobre química, aparte de escribir numerosos artículos que acabarían siendo publicados. Tras conseguir su doctorado, Lewis trabajó como profesor en la Universidad de Harvard. Después, consiguió una beca que le permitió seguir estudiando en las ciudades alemanas de Leipzig y Gotinga, donde continuaría con su formación y compartiría laboratorio junto a otros reputados físico-químicos de la época. Aunque también se sabe que llegó de una mala relación con el químico alemán Walter Nerst, mientras trabajaba en su laboratorio, surgió no sin una conocida enemistad que duró de por vida. Tras llegar a su fin, aquella beca que le permitió estudiar en Europa, Gilbert regresó a Harvard, donde volvería a ejercer como profesor por tres años. Después pasó un año en las Islas Filipinas, donde ejerció el cargo de superintendente de medidas y pesos de la Oficina de Ciencias de la ciudad de Manila. Al año siguiente, en 1905, Lewis regresó a los Estados Unidos tras conseguir un puesto en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y se uniría a un grupo de destacados físico-químicos con los que compartiré investigaciones y laboratorio bajo la dirección del químico e inventor estadounidense Arthur Amos Noyce. También empezó a trabajar en dicho lugar primero como profesor suplente, consiguió una plaza fija como docente en el año 1911, pero no desempeñó tal puesto por mucho tiempo, ya que al año siguiente acabó abandonando dicho instituto tras recibir un puesto como profesor de física y química a parte de decano en la Facultad de Química de la Universidad de California, Berkeley. En aquel mismo año, el 21 de julio de 1912, Lewis se casó con Mary Hinckley Sheldon, que era la hija de un profesor de Harvard. Para entonces, él tenía 36 años de edad en el momento de la unión, y ella 21. El matrimonio llegaría a tener tres hijos en común, una hija que se llama Marjorie, y dos hijos varones llamados Edward y Richard, los cuales seguirían sus pasos y se convirtieron en profesores de química. Lewis seguiría desempeñando su puesto como profesor y continuaría con sus investigaciones mientras se desarrollaba la Primera Guerra Mundial, pero en el año 1917 fue reclutado por el ejército estadounidense y recibió el cargo de jefe a la División de Defensa del Servicio de Guerra Química. Desarrollando distintas tácticas y métodos para proteger a los soldados estadounidenses de los ataques con gas por parte del bando enemigo. Ante su destacable labor dentro del ejército estadounidense, Lewis sería condecorado con varias medallas y tuvo un gran reconocimiento militar, ya que gracias a su labor se consiguieron salvar muchas vidas. Tras su paso por la Primera Guerra Mundial, él volvió a su vida normal y continuó ejerciendo su puesto como profesor y decano en la Facultad de Química de Berkeley por más de 30 años, convirtiéndose en un profesor muy popular y admirado entre sus alumnos. Es más, se dice que congeniaba muy bien con los estudiantes al ser un docente cercano y agradable, que siempre mostraba su gran ingenio y su destacable sentido del humor durante las clases o los seminarios que impartía. Siendo un gran aficionado a contar chistes o a los juegos de palabras. Además, su departamento de Química llegó a ser uno de los mejores de los Estados Unidos. Gilbert creó distintos manuscritos y artículos basados en sus estudios e investigaciones, aunque es sabido que no todos los escribió de su puño y letra, sino que le gustaba dictar a sus alumnos todas sus teorías, los descubrimientos, sus logros y sus investigaciones como físico-químico. Mientras él paseaba de un lado a otro de la estancia, mientras fumaba constantemente, algo que le ayudaba a pensar. Lewis también viviría momentos un tanto amargos durante su carrera. Se sabe que él había sido nombrado como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, pero acabaría abandonando dicho puesto en el año 1934 sin dar muchas explicaciones. Aunque es posible que presentase su renuncia ante la frustración que sintió al enterarse que el químico Harold Urey había recibido en aquel mismo año el Premio Nobel de Química. El 23 de marzo de 1946, Gilbert se era encontrado muerto en su laboratorio por uno de sus alumnos. En ese momento, él se encontraba trabajando con cianuro de hidrógeno y con una serie de gases que podrían ser letales, los cuales se podrían haber filtrado por el laboratorio y haberle causado la muerte. Tras ser sometido su cuerpo a una autopsia, se descubrió que Lewis sufría de una severa cardiopatía que podría haberse agudizado al ser un gran fumador durante una buena parte de su vida. Pronto surge una serie de rumores que decían que Gilbert se podría haber quitado la vida. Según se cuenta, éste llevaba años sufriendo de distintos episodios depresivos que se agudizaron cuando su gran rival, el químico e ingeniero estadounidense Irving Lahomir ganó el Premio Nobel de Química en el año 1932. Lewis se mostraría muy afectado de no haber tenido nunca tal reconocimiento por sus investigaciones como otros físico-químicos de su época. Él no recibiría nunca un Premio Nobel pese a haber sido nominado 42 veces. En el mismo día de su muerte, él había acudido a un almuerzo al cual también asistió Irving Lahomir y que provocó que Lewis se pusiese de muy mal humor. Después, tras reunirse con varios amigos y mostrarse bastante malhumorado con éstos, él volvió a su laboratorio para seguir trabajando, muriendo unas horas después de haberse celebrado con el almuerzo, falleciendo cuando tenía 70 años de edad. Sus restos mortales descansan en el cementerio nacional de Golden Gate, en California, en los Estados Unidos. Gilbert desarrolla distintos estudios, teorías e investigaciones a lo largo de su vida, consigue unos importantes descubrimientos y logros. Por ejemplo, la teoría de Valencia, donde explica la naturaleza de un enlace químico de una molécula. También formuló la teoría de ácido y bases, donde investigó la reacción química de los electrones. Lewis fue el primero en producir una muestra de agua pesada e investigar cómo se iba desarrollando en ella distintas clases de vida. Los estudios y las investigaciones de Gilbert se centraron especialmente en el campo de la termodinámica química, pero también realizó las primeras evidencias sobre el tetraoxígeno y llevaría a cabo sus propias teorías sobre la relatividad en la física cuántica, además de conseguir grandes logros en el campo de la física y la química, con sus numerosos estudios y descubrimientos. A lo largo de su vida, Lewis publicó numerosos artículos y algunos manuscritos basados en sus teorías e investigaciones, pero recordado especialmente por acuñar el término fotón a unidades más pequeñas de luz y por publicar su conocido artículo titulado El átomo y la molécula, que sería una de sus primeras investigaciones más reconocidas. Pese a todos sus logros e investigaciones, Lewis no tuvo el reconocimiento que él se creía merecer. Solamente gozó de cierta fama como físico químico y del cariño de sus alumnos, convirtiéndose en un profesor muy admirado, además de poseer uno de los laboratorios de química más valorados y prestigiosos de todo el país. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Gilbert Newton Lewis. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Axel Eduardo Mejía también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que vivo realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si creéis que Lewis se pudo haber quitado la vida al no haber conseguido el reconocimiento que él se creía merecer. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Félix Droguet. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!